La, lalala, la, lalala, la, la, lalala. La Zumba Buena. La, lalala, la, lalala, la, lalala. La Zumba Buena. La Zumba Buena te lleva ahí por donde tú quieras. Yo quiero que cantes. Hey mama de nuevo, nena, síguelo, no te olvides lo que centro. Niña, muévelo para que me quedes tranquilo. Vini Wessa Matinina Café Moun Dion Popo Kaira Padita Apenu La Boupule Karela Femmoun Vini Wessa Moun Café Yo Wai Tout Moun An Kawai Mi An Son Pou Wai 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 Wai